¡Suscríbete! Yo soy hermana de Isidora. Dime, dime. Yo, pero ¿usted quién es? Una señora de museros, ya te lo he dicho. ¿Eh? De museros. ¿Usted a qué número llama? ¿Eh? Tú usas el número que ha llamado. ¿Qué pasa otra vez? ¿Isidora? No. ¿Eh? Isidora no me llamó. Usted llama por Isidora, pero Isidora no ha llamado a ningún sitio. ¿El qué? ¿Pero qué quieres? ¿Qué? Que me digas qué es lo que quieres. Vive aquí, sí. ¿Vive a...? Pues yo no sé. ¿Te han dado ese número mal? Sí, ese número es aquí. ¿Lo tienes bien? ¿Eh? ¿Lo tienes bien? Pero no ha llamado ella a ningún sitio. A ver si te han dado el número de Crescencia. ¿Eh? Que soy yo, Crescencia. ¿Eh? ¡Cojones! Me vas a tocar los pirotas hoy. ¿Qué pasa? ¿Usted quién es? Dígame. Que te digas quién soy. ¿Qué? Si ya te he dicho mil veces quién soy. No, si no me explica otra cosa. Pues Crescencia me llamo y vivo en Museros. ¿Eh? ¿En Museros? No lo sé. ¿Y tú de dónde me llamas? Yo creo que no. ¿Que de dónde me llamas? ¿Eh? ¿Tú llamas de Museros? Pero no ha llamado ella a ningún sitio. ¿Pero cómo que no ha llamado ella? ¿Qué estás tú hablando conmigo? ¿Qué? Hija mía, estás tonta, ¿no? Sí, ¿y qué es lo que quieres? Dígame. No, no, tú me has llamado a mí. Dime tú a mí qué es lo que quieres. No lo sé. Ah, ¿entonces para qué llamas? Sí, lo he comprendido a usted. Pero dímelo. Yo creo que no. Pero si tú me has llamado a mí tres veces. Yo no sé quién eres. Es un desmadre a la americana. ¿Una qué? Ya no sé si es a la americana o a la inglesa. No, hija, no. Yo soy española, gracias a Dios. Soy hermana de Isidora. ¿Tu hermana? ¿Eh? ¿Isidora? ¿Isidora? ¿Eh? ¿Tu hermana se llama Isidora, el que es de Museros? ¿Usted a qué número llama? Pero si me has llamado tú a mí, coño. Ya. Yo a ti no te he llamado. ¿Isidora? 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 ¿Me has llamado tú a mí? ¿Eh? Que tú me has llamado a mí. Ahora dime qué es lo que quieres. No lo sé. ¿No lo sabes? Pues piensa al hoyo y ahora me llamas otra vez. Debe ser una confusión. Mire, no sé cómo ha podido ser. ¿Eh? Espere un momento. Ay, madre mía. Crece. Dime. Yo soy San Bernardino de Andallada de los 40, que es una broma que debasta a María José. ¿María José, mi nuera? Crece. Pues yo dices, dígame, digo, no. Tú me has llamado a mí. Tú dime a mí qué es lo que quieres. Yo me llamo Cresencia de Museros. ¿Eh? Pero yo le he dicho. Es una broma. Es una broma. Es una broma. Que me llamo Crece, pero vivo en Museros. Crece. Dime, cariño. Que soy San Bernardino de Andallada de los 40 principales, que te vas a hacer famosa. ¿Viste a ser famosa? Sí. Pues Dios te oiga. ¿Qué falta me hace? Oye, pues nada, que un besazo muy grande. Un besazo también para ti. Venga, adiós. Adiós, cariño. Adiós. ¿Qué pasa, Cristian? Son tres hermanas en la familia. Nace, crece y con Cucal desaparece.